Si tú estás sola, tengo nervios. La actriz venezolana Juliette Pardao, quien interpreta a Dani en Pa' Quererte, se le midió a responder algunas preguntas sobre Colombia. ¿Qué tal le fue? Descúbrelo aquí en este test de colombianidad. Listo, Juliette. Comenzamos en 3, 2, 1. Completa el famoso refrán colombiano a palabras necias... Oídos sordos. ¿Era gol de Yepes? Claro que era gol de Yepes. Ahora cuéntanos, ¿cuál es nuestro deporte nacional? El tejo. Juliette, ¿a qué ciudad le dicen la eterna primavera? Medellín. Ahora quiero que me nombres dos regiones de Colombia. Caribe y Pacífico. ¿Y sabes qué es el chontaduro? Una fruta de Cali. Uno de los principales ríos de Colombia. El Magdalena. ¿Sabes qué se celebra el 7 de agosto en Colombia? La batalla de Boyacá. Una última pregunta. ¿Dónde se celebran las fiestas de San Pedro? En Huila, Neiva. ¡Quiero mi pasaporte! La actriz nos contará cuáles son esas canciones o artistas favoritos que la han acompañado en los mejores momentos de su vida. Aquí está la playlist de Juliette Pardao. ¿Cuál canción te hace levantar de la cama? Happy de Pharrell Williams. O William. ¿Con cuál canción te bañas? Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Canción para una noche romántica. Ay, Dios mío. Típico que, bueno, cuando no me viene nada a la cabeza. Típico. Romántico, romántico, romántico. Pues Luis Miguel, cualquiera de Luis Miguel. Juliette. Canción que no dejas de escuchar. Ahorita estoy como en retro playlist con Marta Sánchez, desesperada. Todos los días camino a grabar y no la escucho. ¿Canción o artista que te baila sí o sí? Cualquiera de Marc Anthony. Juliette, ahora dinos una canción para la tuza. ¿Canción o artista que te recuerde a Venezuela? Oscar de León. Me recuerda a Venezuela. ¿Tienes por ahí alguna canción para dedicar? Ayer escuché una de Soraya que se llama Qué Bonito. Y me pareció hermosa para dedicársela a alguien que uno quiere. ¿Canción o artista que te lleve a tu infancia? Las de Roxette. Las de Roxette, Mecano, como todo ese pop rock. Más noventero creo que era. ¿Canción que describa a Dani? Y me cogiste fuera de base. A ver, pensemos en Dani. Niña Bonita, de María, puede ser. Juliette. Y por último, canción o artista que te haga sentir colombiana. Carlos Vives, cualquiera de Carlos Vives.